Hola muchacha, pobre chica, pobre chica, de repente se oyó un galope que se acercaba, era un caballo con una larga a lomos de un caballo blanco, el dragón furioso expulsó una gran llamada, llamarada, llamarada, pobre caballero, pobre caballero, el caballero sin pensarse le grabó la danza al dragón en el cuello, el dragón cayó al suelo muerto y bien muerto, ¿quién es este caballero? se preguntó, todo el mundo Jorge para ser huido, respondió el muchacho, vieron un fan, ¡Viva Jorge! ¡Viva Jorge! De la sangre del dragón salió un rosal lleno de rosas rojas como la propina sangre, el caballero Jorge cogió una y se la dio a la princesa, Todo el mundo aplaudía y victoreaba, ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Un segundo! Un segundo. La reina le pidió al caballero que se plenara, pero Jorge tenía que marcharse para continuar repartiendo paz y libertad por el mundo. Desde aquel día que antes desde el 23 de abril nace...